Más nunca irse de tener un país que viva con normalidad y felicidad, que nuestra gente regrese. Así que en toda Venezuela, muy pendiente a los puntos de concentración, muy pendiente al mensaje de cada uno del liderazgo, los diputados, el Frente Amplio y todos los que estamos participando formal y oficialmente, como tú, en este proceso. En Caracas estaremos concentrándonos en la avenida principal de la Mercedes para llevar un mensaje a la Unión Europea, no solamente de agradecimiento al Parlamento, sino también el llamado a todos esos países que muy pronto nos van a dar reconocimiento y, por supuesto, poner la política en el centro, la emergencia humanitaria y lograr que ingrese muy pronto a Venezuela. Nos vemos mañana en todas las calles de Venezuela. ¡Vamos bien! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos, Venezuela!